Segunda parte Se han quedado los bonos por jugar porque no había el monedero y no funcionaba Ahí están los 26 bonos A3 voy a echarle un juego malo para ver si quiere algo Y si no, para arriba A ver si queda esto Esto es muy malo Estas son las malas de cojones Venga, a ver A 3 créditos y 2 bonos Pues eso, a 3 créditos y 2 bonos Mira, ha entrado Eso sí que es raro Eso sí que es raro Venga, a ver lo que hay ahora Ahora el premio Venga, a ver si entran los juegos eso ¡Ey! ¡Hay el otro! ¡Mira el otro! ¡Ah no! ¡Qué cabrona! 4 euros, 8 euros Vaya porquería Mira, lo voy a cobrar Lo voy a cobrar porque me da vergüenza Lo voy a cobrar Míralo Págalo, págalo Vaya máquina más mala muchachos Lo voy a cobrar Lo voy a cobrar A 1 3, 2, 1 A 1 A esa es la que voy a cobrar yo A esa es la que voy a cobrar yo Aquí, A1 Esta es mala, así que esta máquina sigue mala La que subo otra vez todo Ya sería mucha O sea Y los juegos son muy malos Mala esta máquina, es verdad macho Tiene que llevar el chavo ni un duro Si, como todas Te llega ya la falta de uno Y te dice Ahora te va a enterar Lo que te va a costar ese uno 2 euros Tú te crees que es 2 euros Que da vergüenza de máquina A la mierda No, no, es 2 euros Págamelo Ya va a dejar a 1 No te digo Que venga, ahí está 1 El 1 te va a costar O lo da ahora enseguida O ya no lo da esto en 10 años No sé cómo sigue picando la gente En la misma tontería del 1 que queda, eh Igual que las tortugas en la perla del Caribe La misma historia ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Un premio? Ah, que lo pare ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué es, no hay partidas, comodín Ah, que ha puesto un comodín Ahora que no me quedan bonos, ¿no? Ja, ja Esto es para que no me vaya Venga, va Si esta es como la del oriente La leyenda del oriente Ahí también Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Miren los que bonitos Tres, claro, como estoy a uno En cuanto tenga las nueve, las nueve jugadas No se oye nada encima Bueno, es la porquería Ya tengo para jugarlo Con nueve buenos arriba Venga, va Al final me ha engañado De una manera a otra me ha engañado Como suba diez, ¿qué? Por eso, porque me ha oído Venga, seis, cinco, once Para arriba Para arriba, que no quiero que me joda a mí Ni un duro más Mira, ahora me voy a dejar morar Qué cabrón hija puta de la tía Venga, vamos a jugar el Vamos a jugar el mejor a tu premio Ahora fíjate Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y me voy a caer sin moneda otra vez Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Once Ahora la dará Madre mía el árbol bendito Que tuviera una moneda no tengo Madre mía el señor Seguimos He pedido 20 monedas más Me llevo un ratito Me llevo un ratito Me llevo un ratito Para que se quede ahora ahí Más premio Más premio Más premio Vamos para arriba Y aquí tenemos el comodín Pero lo tenemos en todas Ah, si lo tienen todas Pero lo voy a jugar en una que era la que faltaba Va Esto es muy otro rollo Ah no, mira Ah, que es el juego Mira, te lo juro que ni lo sabía Uno El caballo de Troya Hostia, este no me acuerdo como es esto Ayudarme, que no me acuerdo Ah, 36 euros No, son pocos Ahora me darán 48 sí 48 sí Pero por qué No cobro esto macho No jodas Que no me ha dejado cobrar muchachos Madre mía el bendito Bueno, mira 52 Porque no me ha dejado cobrar tío No me ha dejado cobrar No van los botones tío Qué fuerte Qué fuerte Bueno, iba a cobrar 48 Se ha salido 52 Pues Hasta para eso tengo suerte ¿Os dais cuenta? 52 Mira, mira Fíjate que ni sabía yo que esto era el juego Vaya rollo de máquina macho Ah, yo creo que lo está haciendo para picarme Y era uno, ¿no? Y era uno, fijaros vosotros Era a un bono Venga, va Como no hay música Para arriba No hay música Madre mía el amor hermoso Y gritando, gritando Y no me ha dejado pararlo Qué fuerte muchachos A ver Bueno, quedan 8 y 8 O sea que vale Ahora solo falta que me dé A ver si tiene cojones A darle el El cacharro ese Mira, ahora Creo que serán Dos, cuatro, seis, ocho Creo que son No, seis Máquina más rara, muchachos Estas de Sirsa son una Mira, esta es igual que la leyenda La leyenda variente Igual, eh Otra Otra cagada de Sirsa Otra cagada de Sirsa Bueno, pues mira, mira Ha salido medio bien Te lo juro que yo creo que estoy Mira, otra vez Ahora, ¿cuánto? Dos, cuatro Seis Otra vez seis Mira, ahora 52 de antes Y 12 de ahora Son 52 62 64 Bueno, pues no Nada, vamos Ah, ya se acabó Ya se acabó el combustible Ala Ahora Se ha cerrado eso, venga Ahora Ahora Si no tenía Para venir a ser billetes Para que no se nos No se nos va a venir a todas las patarras Bueno, estación de autobuses ¿De dónde? Ah 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 Hasta luego Andrés Ten cuidado que tu mujer Anda calentita Te va a cañar Te va a meter dos o tres hostias Hasta luego Andrés Que ya somos tres